Arroz blanco Hoy os quiero presentar un plato que en mi casa se hacía desde hace muchísimo tiempo. Es arroz blanco con luego en salsa riñones de cordero lechal. Y está de verdad un plato para nosotros de lujo. Siempre lo hemos celebrado mucho. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.